La pelota la va manejando Patricio Toranzo, el pelotazo hacia el fondo buscando la milla que la para de pecho dentro del área de final. Gol. Gol. Duracán. Lo hizo el 9, lo hizo Cristian Milla. Gran pelota en profundidad de Patricio Toranzo. Todas las pelotas claves tienen que pasar por el número 11, por la figura que tiene este equipo de Parque de los Patricio. Pelota en profundidad de Patricio Toranzo para que pique a espaldas de Gastón Aguirre Cristian Milla, que la paró de pecho y definió con toque sutil ante la salida del arquero Federico Crivelli, para poner en 12 minutos de la primera etapa, Huracán, Huracán 1, Temperley 0. Huracán quiere empezar a caminar para el ascenso. Aquí pelea la pelota Sotelo, Toranzo que la para y sale de taco, sutileza para encontrar la contra de los pies justamente de Sotelo. En cara y va Sotelo, en el medio se muestra Milla, bien abierto aparece, Pinoza es el segundo, Pinoza, Pinoza, Gol, 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 de Huracán, que digo gol, es un golazo de Huracán, la trajeron desde el fondo con la salida de Sotelo, el taco, en sutileza de Patricio Toranzo para encabezar la contra, toda se la llevó Sotelo que se dio hacia el medio para Cristian Milla que con un toque de cachetada y de primera lo dejó solo, habilitado a Cristian Espinosa para que el número 7 definiera ante la salida de Crivelli y así, así poner Huracán, Huracán 2, Temperley 0, por Espinosa, gana el globo frente al gasolero y empieza a soñar en grande con el ascenso. Tiene Espinosa, se proyecta por la punta, Espinosa mete el centro hacia atrás y ahí viene Milla, Gol, Gol, de Huracán, apareció otra vez Milla para poner el tercero de Huracán que ya golea Temperley, otra vez el número 9, otra vez el hombre, ex defensa y justicia que aparece en el centro del área para definir tras un gran centro desborde de Cristian Espinosa, el autor del otro gol con el que Huracán ya está goleando, 3 a 0 a Temperley, buen desborde, buena asistencia, el centro bajo hacia atrás el famoso centro de la muerte para que aparezca Cristian Milla y con un toque de derecha vence a la resistencia de Crivelli, Huracán se florea, Huracán es mucho más que Temperley y con este gol de Cristian Milla le gana 3 a 0 el Gasolero.